Granma se recupera de las afectaciones como consecuencia de la actividad sísmica del domingo. Comisiones de trabajo en los 13 municipios de la oriental provincia evalúan la magnitud de los daños. La actividad sísmica que afecta a la provincia de Granma irrumpió la cotidianidad de los granmenses. No fueron pocos los que por precaución durante la tarde noche del domingo permanecieron en lugares seguros, de acuerdo a las indicaciones emitidas por la defensa civil cubana. Las principales afectaciones se concentran en el fondo habitacional y en la infraestructura del Estado. Como consecuencia de los seísmos, más de 1.500 viviendas presentan daños parciales y cerca de una treintena derrumbes totales. A ese complejo panorama se suman instituciones hospitalarias, panaderías, centros educacionales y salas de televisión, así como daños en la red telefónica y eléctrica. Así lo constató la comisión gubernamental integrada por Jorge Luis Broche, miembro del secretariado del Comité Central, Eduardo Martínez Díaz, viceprimer ministro, y el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, junto a las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Granma. Han ocurrido daños, se afectó el sistema eléctrico, hay un grupo de transformadores que fueron afectados, que de hecho durante la madrugada se ha estado trabajando y se han estado montando esos transformadores que estaban aquí en la provincia. Hay algunas viviendas con afectaciones parciales, pero hemos encontrado también que hay derrumbes totales. La población realmente es muy cooperativa. Hemos visto desde anoche que realmente hay un líder de gama, las autoridades, el partido, el gobierno, han estado en constante interacción, explicándoles. Hay confianza en la población, lo que hemos notado, de que se van a atender los problemas que hoy existen. Del total de clientes afectados con el servicio eléctrico superior a los 14.000, solo el 15% queda pendiente por resolver al cierre de este reporte. La mayor cantidad de averías se concentran en los municipios de Pilón, Bartolomé, Mazó y Yara. Si tenemos capacidad de respuesta dentro de la provincia, para moviendo de otros municipios resolver esta situación. Desde la jornada de este lunes, especialistas de empresas diversas evalúan en los municipios el estado de la infraestructura de los inmuebles. Estamos recorriendo todos los lugares, evaluando la situación que hay. Veremos dónde se haya que protegerles ustedes, si no pueden permanecer aquí. Pero lo que hace falta es que ustedes estén tranquilos, tranquilos y seguros. A pesar de los infortunios, la solidaridad se fortalece en territorio granmense. Líderes del proyecto de desarrollo local MIPIMES y Emprendimiento llegaron de forma inmediata hasta comunidades piloneras para brindar alimentos a los más vulnerables. Hay un líder del proyecto AME que tiene obras aquí en Pilón y nos dijo que habían personas fuera de los edificios que tenían miedo de entrar. Rápido nos movilizamos, cogimos un espagueti, una panada de galleta, la vertimos a Horizonte de Guacanallado de Manzanillo y salimos para acá rápido. Sabemos cuánto necesita la gente de apoyo, de una mano, y eso fue lo primero que hicimos cuando llegamos aquí, caminar entre la gente, preguntar qué fue lo que sintieron, qué fue lo que pasó, y la gente va conversando, se va abriendo, va espantando un poco el miedo. Como consecuencia directa de los movimientos, no se reportan fallecidos. Ello demuestra la capacidad organizativa y resiliencia de los granmenses para enfrentar eventos naturales de este tipo. En medio de las adversidades, Cuba no detiene las acciones de recuperación tras los azotes de los fenómenos meteorológicos Oscar y Rafael, y ahora por las sacudidas de los terremotos, reafirmando el compromiso del gobierno y Estado cubanos con el bienestar de su pueblo. Con la colaboración del Sistema Informativo de la Televisión en Granma, este ha sido un reporte de Jorge Luis Ríos para el Canal Cubano de Noticias.